Señor, en primer lugar, que Él me ha dado la fuerza para ir a la... a los... El Señor sabe mejor que yo, ¿no es cierto? Doy gracias al Señor por todo, ya Padre, por la Señora Gloria Pereira, por el doctor que he estado yendo, viniendo, ya pues, todo, pues, gracias. Le doy unas tierras para mis hijos, el Señor me los dio. Bueno, bendiciones, bendiciones, estoy muy... Transmitió su emoción, Mónica Rosa Cordero. Sí, gracias, digamos, no tenemos que pagar nada, digamos, lo único que después tenemos que ver para pagar sería la luz y el agua y, digamos, sería después la propiedad, es lo único. Pero es un sueño anhelado porque hace muy muchos años que vengo luchando por una casa y, bueno, se me dio. ¿Usted es sola? ¿Tiene marido? ¿Cómo es? Tengo, digamos, soy madre soltera y tengo tres hijos y, digamos, estuve en pareja y, bueno, no se dio, pero, bueno. ¿Qué se siente tener una casa propia, no? Alegría, alegría, emoción porque fue ya hace muy muchos años que uno venía luchando y, bueno, y así, digamos, todos, todos luchamos por tener una vivienda, una casa. Muchas familias que realmente le hace falta una casa. Hay gente que no tiene y, bueno, se los dio. Hoy, como familia, recibiendo una casa que seguramente que es el anhelo y el sueño de toda una vida, ¿no? Sí, por supuesto, siempre hemos soñado con esto. Nunca pudimos llegar y, bueno, gracias a Dios y a las personas que nos ayudaron, que siempre están presentes con nosotros. Hoy la tenemos gracias a la señora Gloria y a una gran amiga que siempre confió en mí, que este eres, y a mi familia, que acá está mi esposo Diego, que siempre me está acompañando y así que, gracias a Dios, hoy tenemos la casa. ¿Cómo fue aquel día en que dijeron su nombre? Usted estaba sentada ahí en medio de tanta gente, ¿no? Sí, no lo podía creer e incluso me quise levantar y irme porque pensé que no había sacado nada y fue la número cinco, fue la última, pero fue una gran alegría que no lo pude creer. Bueno, hoy ya tiene sus papeles en sus manos, Jessica Andrea Pacheco y adjudicataria de la última vivienda, que casi, ¿no? Claro, sí, casi la última que ya ni ni la creía, ya pensé que ya estaba, pero creo que Dios es muy grande y, bueno, me hizo saber que estaba ahí conmigo. ¿A qué se dedica usted? Ayudante de la construcción. Y la construcción no da para hacer a veces una casa, ¿no? Por eso esto es una gran ayuda. Una gran ayuda, muchísimas gracias a todos, el apoyo que nos da, muchísimas gracias. ¿Pero alguna vez tener una casa propia? Y no, tratamos de tenerla, pero es difícil, es difícil. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tres hijos. ¿Tres hijos? Tres hijos. ¿Ya la pudieron conocer, la casa, ya pudieron estar en su casa? Sí, gracias, recién entramos a ver. ¿Cuándo se vienen a vivir ya? Y luego van a avisar en semana. O sea, hoy es la entrega simbólica y esta semana ya se pueden tener. ¿Ustedes están alquilando? Lo están prestándonos. Bueno, ¿cómo fue tener hoy una vivienda propia, adjudicataria, entre tantas personas que necesitaban, no? Sí, un sueño, gracias a Dios un sueño. Jamás pensé y salí segunda, así que gracias a Dios y a todos. ¿Cómo se compone su familia? Son siete hijos, mi marido y mi nieta. Tengo una sola nieta y siete hijos. Hoy ya la pudo conocer a su vivienda, cuándo se viene a vivir, cómo sigue ahora el mapa, porque debe ser una emoción tremenda. Sí, tremendo, no sé cómo sigue, pero acabo de conocerla, ya la había venido a conocer por fuera, me encantaron, así que estoy recontenta. Sí, la verdad que sí, es gratificante de pensar que adentro de la casa, por primera vez yo la saludo a ellas. Esto da las claras que ha sido transparente, que no ha sido acá dedos, sino realmente por un sorteo como correspondía, con el escribano público y demás, para aquellas personas que realmente cumplían con los requisitos. Porque hubo, en estos últimos días, digamos, ruido de pasillo que no habíamos aceptado, además, simplemente no entraban en los requisitos que esto disponía. Entonces, no llegaron a cumplimentar esos ítems. Pero muy contentos porque son cinco familias que hoy se ven beneficiadas en esto, ¿no? A ver, saben decir que, aunque sea un granito de arena, forma también una montaña, ¿no? No completaremos todo porque realmente hoy la demanda de vivienda habitacional supera más de los 4.000 personas, algo impresionante. Esto creo que es una demanda en casi todo el país, esta necesidad de vivienda. Así que la verdad, ojalá, ojalá que el gobierno nacional nos escuche y nos mande los fondos, porque realmente solo, el municipio solo, es imposible de poder construir tantas viviendas, ¿no? Usted decía recién en su discurso que no conocía a las familias casi, pero algunas sí. Pero esto es muy importante también para poder ya entregar su casa. Recién me decían que en esta semana ya pueden llegar a venirse a vivir. Realmente, muy emocionadas las familias. Sí, la verdad que sí, muy contentas. Ustedes saben, muchas mujeres de diferentes barrios de nuestra ciudad, unas de Piedra Pintada, otras de Barrio La Feria. La verdad que es llena de gratificación, de poder al menos calmar esa ansiedad y también esa cuestión de dinero que tienen que estar deambulando o alquilando, o por ahí viviendo con familiares donde realmente no se hacen parte, porque yo creo que cada uno, la casa, es construir una historia, es construir vida adentro de esas paredes, ¿no? Bueno, Intendente, consultarle por último este ruido de pasillo, como decía usted, de este joven que supuestamente se le habría quitado, como él dice, ¿cuál es lo que tomó esta decisión del municipio a través de todas las cosas que se han realizado para que se le adjudique la vivienda a otra persona? Bueno, la verdad que no cumplía con los requisitos, la declaración jurada que había hecho no había correspondido la primera con la segunda, había una serie de negligencias allí donde no cumplía con los requisitos, esa era la verdad. Sí, mañana yo les cuento algo, va a haber una conferencia de prensa a las aproximadamente 10 de la mañana para explicar este tema, para que a la gente no le quepa ninguna duda que esto se ha hecho realmente con escritorio público, se ha sorteado como tenían que ser las viviendas, así que la verdad que no hay ninguna duda. Hacía referencia del terreno que se compró para poder hacer viviendas, ¿ha podido ya planificar para mandar algún proyecto a Nación? Sí, lo hemos mandado el proyecto a Nación, por eso digo, ojalá que esto salga lo más rápido posible, y si no es así, no obstante, nosotros en el año vamos a estar haciendo todo lo que es la infraestructura, abriendo calles, ya loteando cada parcela, llevando el agua y la luz y por supuesto el cordón cuneta, para ya tener una proyección de al menos poder vender algunos lotes, que también esa es otra gran necesidad, que hay gente que tiene plata en mano y no tiene cómo comprar, o sea, no tiene, digamos, los precios no son acordes, en el mercado inmobiliario para esa gente, desde el municipio lo vamos a hacer. En la última conferencia el diputado Juan Pereira dijo que se quería poner a trabajar al lado de usted para poder pedirle a Nación que pueda ayudar con este loteo. Por supuesto, bienvenido sea a todas las personas que quieran trabajar para Villa Dolores y más los políticos, bienvenido sea. A ver, el viernes va a venir el diputado también Negri y le vamos a entregar todas las carpetas que tenemos, tanto de pavimento como de viviendas, como de diferentes, digamos, peticiones que hicimos al gobierno nacional para que realmente nos ayuden. Bueno, se viene el cumpleaños de la ciudad, muchas actividades, muchas inauguraciones, y bueno, preguntarle por este paseo de la independencia que ha quedado fabuloso, como le decía usted, espectacular. Sí, la verdad que sí, es un sueño hecho realidad. Ustedes saben que me gustaría que los medios busquen en la historia de todo lo compilado que tienen de varios años atrás. Lo que sabía ser ese espacio era prácticamente un basural y hoy que le podamos devolver a la ciudad un pulmón verde y un espacio para toda la familia.